Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en Tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, de prisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón, revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Señor, te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que Tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú, que todo lo puedes, oh Señor de los cielos, te pido que infundas el sueño, el descanso, la relajación, el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que Tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados, cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de Tu protección durante estas horas, pues Tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que Tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme, allá en el paraíso de los sueños, con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo, yo elevo esta plegaria nocturna en Tu nombre para pedirte, con mi fe y esperanza en ello, que Tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado, mi Señor, yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello, en Tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. Mis ojos, presos de la tensión, sólo necesitan cerrarse un poco y Tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con Tu claridad. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, Tú conoces mis problemas, los pongo todos en Tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en Tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad y en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo, perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor, mis heridas íntimas que son causa de este insomnio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo. Señor, purifícalo. Y dame los sentimientos de Tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que Tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de Tu resurrección, de Tu victoria sobre el pecado y la muerte, de Tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza, y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Relájate y escucha esta poderosa oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4.8 Señor, antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día, y porque me has regalado Tu compañía, Tu protección y Tus bendiciones. Te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con Tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. Envíame Tu Espíritu consolador, y lléname de Tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Que Tu Espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía, y me permita comprender que Tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son Tuyos, y gracias a Ti me abrazaré a Tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser, y desde ya te doy gracias porque sé que Tú me das sólo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en Ti, en Ti confío, soy de Ti, Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a Ti para que por favor seas Tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de Tu paz y Tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir Tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Permite que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Bendícenos, Señor, con Tu infinita misericordia. Bendita, guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como Tú. Deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor, luz y felicidad, lo que nos brindas Tú. Habita en nuestras familias, en nuestro hogar y en nuestra vida. Sé el rey de nuestros corazones. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos. La confianza abra todas las puertas. La dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con Tu manto me ha cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo Tu presencia de amor y paz en mi hogar. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida, para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que Tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí. A continuación, si deseas realizar alguna petición para los próximos días, hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a Ti. Te pido, por favor, que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte. Pido, por favor, que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme, pese a todo lo que hayan hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha, para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. No permitas que nadie se aparte de ti, mi Señor, porque sólo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos en estas noches venideras. Quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, de prisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón, revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú, que todo lo puedes, oh Señor de los cielos, te pido que infundas el sueño, el descanso, la relajación, el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que Tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados, cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de Tu protección durante estas horas, pues Tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que Tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme, allá en el paraíso de los sueños, con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo, yo elevo esta plegaria nocturna en Tu nombre para pedirte, con mi fe y esperanza en ello, que Tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado, mi Señor, yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello, en Tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. Mis ojos, presos de la tensión, sólo necesitan cerrarse un poco y Tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con Tu claridad. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, Tú conoces mis problemas, los pongo todos en Tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en Tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad y en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo, perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor, mis heridas íntimas que son causa de este insomnio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo. Señor, purifícalo. Y dame los sentimientos de Tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que Tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de Tu resurrección, de Tu victoria sobre el pecado y la muerte, de Tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza, y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Relájate y escucha esta poderosa oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4.8 Y ahora cierra Tus ojos y relaja todo Tu cuerpo. Señor, antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado Tu compañía, Tu protección y Tus bendiciones. Te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con Tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. Envíame Tu Espíritu consolador y lléname de Tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Que Tu Espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que Tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son Tuyos, y gracias a Ti me abrazaré a Tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser, y desde ya te doy gracias porque sé que Tú me das sólo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en Ti, en Ti confío, soy de Ti, Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a Ti para que por favor seas Tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de Tu paz y Tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir Tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Permite que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Bendícenos, Señor, con Tu infinita misericordia, guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como Tú. Deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor, luz y felicidad, lo que nos brindas Tú. Habita en nuestras familias, en nuestro hogar y en nuestra vida. Sé el Rey de nuestros corazones. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos. La confianza abra todas las puertas. La dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con Tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo Tu presencia de amor y paz en mi hogar. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida, para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que Tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a Ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. A continuación, si deseas realizar alguna petición para los próximos días, hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a Ti. Te pido, por favor, que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos, que nos mantengan restringidos de conocerte. Pido, por favor, que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme, pese a todo lo que hayan hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha, para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor Misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. No permitas que nadie se aparte de ti, mi Señor, porque sólo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos en estas noches venideras. Quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, de prisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón. Revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú, que todo lo puedes, oh Señor de los cielos, te pido que infundas el sueño, el descanso, la relajación, el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados, cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas, pues tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme, allá en el paraíso de los sueños, con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo, yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado, mi Señor, yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello, en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. mis ojos presos de la tensión sólo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con tu claridad. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, Tú conoces mis problemas. Los pongo todos en Tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en Tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos. Libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad y en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo, perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor, mis heridas íntimas que son causa de este insonio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo. Señor, purifícalo y dame los sentimientos de Tu corazón divino. ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que Tú eres la resurrección y la vida. hazme testigo auténtico de Tu resurrección, de Tu victoria sobre el pecado y la muerte, de Tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado sólo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Relájate y escucha esta poderosa oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4.8 Y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Señor, antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado Tu compañía, Tu protección y Tus bendiciones. Te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con Tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. Envíame Tu Espíritu consolador y lléname de Tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. que Tu Espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que Tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son Tuyos y gracias a Ti me abrazaré a Tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que Tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en Ti, en Ti confío, soy de Ti Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a Ti para que por favor seas Tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de Tu paz y Tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir Tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Permite que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Bendícenos, Señor, con Tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón así como Tú. Deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor, luz y felicidad lo que nos brindas Tú. Habita en nuestras familias, en nuestro hogar y en nuestra vida. Sé el Rey de nuestros corazones. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida, para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. A continuación, si deseas realizar alguna petición para los próximos días, hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Te pido, por favor, que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte. Pido, por favor, que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido, también, que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme, pese a todo lo que hayan hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos, mi amado Dios. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. No permitas que nadie sea parte de ti, mi Señor, porque sólo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras. Quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella, que puedas guiarme durante el día y también en la noche, que guíes mis sueños para que estos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, de prisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón, revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú que todo lo puedes, oh Señor de los cielos, te pido que infundas el sueño, el descanso, la relajación, el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados, cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas. Pues tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme allá en el paraíso de los sueños con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado mi Señor yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. Mis ojos presos de la tensión solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con tu claridad. Señor Jesús, tú tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo todos en tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor, mis heridas íntimas que son causa de este insonio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Relájate y escucha esta poderosa oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4 8 y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Señor, antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada me despido mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía, tu protección y tus bendiciones. Te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. Envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Que tu espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son tuyos, y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar es a que me impulsa a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser, y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en ti, en ti confío, soy de ti, Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más que aquellas que tengo para pedir. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Bendícenos Señor con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón así como tú. deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor, luz y felicidad lo que nos brindas tú. Habita en nuestras familias, en nuestro hogar y en nuestra vida. Sé el rey de nuestros corazones. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol, sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque has alejado al maligno de esta casa, dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida, para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida, te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí. aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. A continuación, si deseas realizar alguna petición para los próximos días, hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte. Pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que hayan hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. no permitas que nadie sea parte de ti mi señor, porque sólo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras. Quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, deprisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón, revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú que todo lo puedes oh Señor de los cielos te pido que infundas el sueño el descanso la relajación el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas pues tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme allá en el paraíso de los sueños con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo, yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado mi Señor yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. Mis ojos presos de la tensión sólo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías, ilumíname con tu claridad. Señor Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo todos en tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor, mis heridas íntimas que son causa de este insonio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo, y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme, defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Relájate y escucha esta poderosa oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4, 8 Y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Señor, antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada, me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía, tu protección y tus bendiciones. Te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Que tu espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son tuyos, y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser, y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en ti, en ti confío, soy de ti, Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre bendícenos Señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú deseo que si hay oscuridad pueda ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú habita en nuestras familias en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos a continuación si deseas realizar alguna petición para los próximos días hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios dios mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que hayan hecho me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo no permitas que no no permitas sea parte de ti de ti mi señor porque solo tú tienes la llave de la felicidad tú eres el único camino de vida eterna tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella que puedas guiarme durante el día y también en la noche que guíes mis sueños para que éstos sean buenos quédate a mi lado bendito dios y cuida de mí y de los míos bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de jesucristo amén señor en nombre de cristo jesús estoy aquí en tu presencia sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad de prisa de tristeza o angustia señor revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí tú que todo lo puedes oh señor de los cielos te pido que infundas el sueño el descanso la relajación el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das porque mis ojos hace noches que no se cierran y mis párpados cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas pues tú eres el guardián protector de mi alma gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme allá en el paraíso de los sueños con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso oh santísimo Señor Jesucristo yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno sin el descanso adecuado mi Señor yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche por ello en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres mis ojos presos de la tensión sólo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte concédeme salud en esta vida renueva mis energías ilumíname con tu claridad Señor Jesús tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir te pido que entres en mi vida que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida Señor Jesús tú conoces mis problemas los pongo todos en tu corazón de buen pastor te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío cura las heridas de mis recuerdos libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor en la angustia en la ansiedad en la preocupación cura Señor todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido tú que has venido a curar los corazones afligidos cura mi corazón cura Señor mis heridas íntimas que son causa de este insomnio que no me deja descansar yo te ofrezco mi corazón acéptalo Señor purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino ayúdame a ser humilde y benigno haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida hazme testigo auténtico de tu resurrección de tu victoria sobre el pecado y la muerte de tu presencia viviente entre nosotros te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén Relájate y escucha esta poderosa oración En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmos 4.8 Y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo Señor antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi Señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos Abrígame con tu precioso manto Padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre Envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio Que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy Dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalos Señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti Señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre bendícenos Señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú habita en nuestras familias en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos a continuación si deseas realizar alguna petición para los próximos días hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios Dios mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que hayan hecho me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo no permitas que nadie sea parte de ti mi señor porque solo tú tienes la llave de la felicidad tú eres el único camino de vida eterna tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella que puedas guiarme durante el día y también en la noche que guíes mis sueños para que estos sean buenos quédate a mi lado bendito Dios y cuida de mí y de los míos bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo amén señor en nombre de Cristo Jesús estoy aquí en tu presencia sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad de prisa de tristeza o angustia señor revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí tú que todo lo puedes oh señor de los cielos te pido que infundas el sueño el descanso la relajación el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das porque mis ojos hace noches que no se cierran y mis párpados cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas pues tú eres el guardián protector de mi alma gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme allá en el paraíso de los sueños con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso oh santísimo Señor Jesucristo yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno sin el descanso adecuado mi Señor yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche por ello en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres mis ojos presos de la tensión solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte concédeme salud en esta vida renueva mis energías ilumíname con tu claridad Señor Jesús tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir te pido que entres en mi vida que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida Señor Jesús tú conoces mis problemas los pongo todos en tu corazón de buen pastor te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío cura las heridas de mis recuerdos libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor en la angustia en la ansiedad en la preocupación cura Señor todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido tú que has venido a curar los corazones afligidos cura mi corazón cura Señor mis heridas íntimas que son causa de este insomnio que no me deja descansar yo te ofrezco mi corazón acéptalo Señor purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino ayúdame a ser humilde y benigno haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida hazme testigo auténtico de tu resurrección de tu victoria sobre el pecado y la muerte de tu presencia viviente entre nosotros te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén relájate y escucha esta poderosa oración en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmos 4 8 y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo Señor antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi Señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos abrígame con tu precioso manto Padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalos señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre bendícenos Señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú habita en nuestras familias en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos a continuación si deseas realizar alguna petición para los próximos días hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios Dios mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que hayan hecho me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo no permitas que nadie sea parte de ti mi señor porque solo tú tienes la llave de la felicidad tú eres el único camino de vida eterna tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella que puedas guiarme durante el día y también en la noche que guíes mis sueños para que estos sean buenos quédate a mi lado bendito Dios y cuida de mí y de los míos bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo amén Señor en nombre de Cristo Jesús estoy aquí en tu presencia sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad de prisa de tristeza o angustia Señor revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí tú que todo lo puedes oh Señor de los cielos te pido que infundas el sueño el descanso la relajación el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche para poder dormir arropado con los dotes que tú me das porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas pues tú eres el guardián protector de mi alma gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico en donde yo podré encontrarme allá en el paraíso de los sueños con el amor que sólo puede irradiar el Señor de los cielos protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso oh santísimo Señor Jesucristo yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno sin el descanso adecuado mi Señor yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche por ello en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres mis ojos presos de la tensión solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte concédeme salud en esta vida renueva mis energías ilumíname con tu claridad Señor Jesús tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir te pido que entres en mi vida que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida Señor Jesús tú conoces mis problemas los pongo todos en tu corazón de buen pastor te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío cura las heridas de mis recuerdos libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor en la angustia en la ansiedad en la preocupación cura Señor todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido tú que has venido a curar los corazones afligidos cura mi corazón cura Señor mis heridas íntimas que son causa de este insomnio que no me deja descansar yo te ofrezco mi corazón acéptalo Señor purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino ayúdame a ser humilde y benigno haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida hazme testigo auténtico de tu resurrección de tu victoria sobre el pecado y la muerte de tu presencia viviente entre nosotros te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén Relájate y escucha esta poderosa oración En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmos 4.8 Y ahora cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo Señor antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi Señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos abrígame con tu precioso manto Padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalos Señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti Señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre bendícenos Señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú deseo que si hay oscuridad puedas ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú habita en nuestras familias en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me ha cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos a continuación si deseas realizar alguna petición para los próximos días hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios Dios mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que hayan hecho me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo no permitas que nadie sea parte de ti mi Señor porque solo tú tienes la llave de la felicidad tú eres el único camino de vida eterna tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras quiero estar siempre bajo tu protección y sed digno de ella que puedas guiarme durante el día y también en la noche que guíes mis sueños para que estos sean buenos quédate a mi lado bendito Dios y cuida de mí y de los míos bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo amén de Jesucristo